La subida del precio de la luz y el gas es una de las principales preocupaciones de los españoles actualmente. Es por ello que la Unión de Consumidores de Alicante ha querido recordar a todos los ciudadanos cuáles son las medidas que pueden solicitar para anotar un ahorro en la factura. El Gobierno de España ha activado junto a Portugal Excepción Ibérica, un mecanismo de intervención en el precio del kilovatio en el mercado mayorista. A esta medida se añaden otras como la rebaja de los requisitos económicos para poder solicitar el bono eléctrico. Normalmente estamos en la excepción ibérica, Portugal y España, entonces hay topes para luz y para gas, hay posibilidades de que nosotros utilicemos la tarifa más conveniente tanto de luz como de gas. Entre las recomendaciones de la Unión de Consumidores de Alicante se encuentra la de no contratar tarifas del libre mercado sino la tarifa del último recurso, conocida como TUR, aunque advierten que las compañías están dificultando este cambio. Otra de las posibles medidas es el bono social térmico. Para poder solicitarlo se debe tener concedido el bono social eléctrico. El mercado libre es tres veces más caro que la tarifa regulada, tarifa unificada regulada, la TUR. Entonces mi consejo, el Consejo de Unión de Consumidores, es que nosotros nos pasemos masivamente a la tarifa regulada del gas. Cuando te vas a pasar, llamas por teléfono y entonces resulta que siempre están ocupados, no te atienden, claro, las empresas, el negocio es el mercado libre, porque te cobran tres veces más, por lo tanto es el negocio. Nosotros aconsejamos que insistamos, que perseveremos, si no vayamos a una oficina y nos pasemos a la tarifa unificada regulada. Advierten que las facturas se incluyen también cobros por servicios, como el servicio de protección eléctrica, que tiene un coste mensual que ronda los 5 euros. Con estas medidas, cuando el coste del kilovatio supere los 40 euros, se asumirá entre todos los consumidores.